La verdad que nos encantó, estamos muy contentos, los chicos están felices, no ven la hora de entrar a sus aulas, pero muy, muy contentos. ¿Ve todo lo necesario en espacios para poder desarrollar la tarea pedagógica con tranquilidad? Sí, 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 incluso tenemos talleres de plástica, talleres de informática que nosotros no teníamos en la otra escuela y acá tenemos, los espacios son grandes, también tenemos aire acondicionado, re bien, la verdad, muy contentos. Muy lindo, la verdad, me gustó. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Recorriste algo? Sí, me gustó, mucho. Lo único que me gustó más fue el patio. ¿Patio grande? Sí, el patio. ¿Tienen una parte techada, un pueblo deportivo, para poder jugar al fútbol tranquilo? Sí, eso sí tenemos. ¿Y en los cursos, en los salones, aire acondicionado, para estar tranquilo? Sí, sí. Bien, ¿en qué grado estás vos? Cuarto. ¿Te queda para disfrutarla un tiempo más a la escuela? Sí. Mía. Quiero saber si le gusta la escuela o dónde está. Sí, decirle que sí. Sí dice, sí dice, le gusta la escuela. Bueno, señor. Cuéntenos su nombre. Yo me llamo Cecilia René González, soy psicopedagoga del Centro de Apoyo a la Integración Nº 1. Nosotros prestamos el servicio de apoyo escolar para alumnos con discapacidad desde la modalidad de educación especial. También pudo apreciar que, bueno, al tratarse de una escuela que tiene un primer piso, también tienen ascensores para los niños con imposibilidad de movilizarse. Sí, la escuela está totalmente adaptada desde el edilicio, cuenta con rampas de acceso, cuenta con ascensores, cuenta con rampas en todas las entradas y salidas de patios y aulas. La verdad que está desde el edilicio totalmente adaptada y no hay barreras físicas para la inclusión. Y tampoco actitudinales desde lo que es la comunidad educativa. Gracias. 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 Gracias.